La polémica sobre la licencia ambiental para la mina de Orola Colosa está enfrentando a la Procuraduría y a la Corporación Autónoma del Tolima. Según Cortolima, desde que cambió el jefe del Ministerio Público, la Procuraduría dejó de oponerse a la explotación y ahora la está promoviendo en apoyo a la multinacional que la pide. Arnulfo Méndez. Silvia, en la administración del Procurador Maya Villazón, el Ministerio Público dijo que la mina no era viable. Pero cuando llegó Alejandro Ordóñez, sus delegados han dicho que lo que hace daño es no darle la licencia a la mina. Esta fue la carta que el entonces Procurador Edgardo Maya Villazón le envió al Ministerio del Medio Ambiente en la que le dijo que no se puede autorizar licencia ambiental para la explotación de oro del Proyecto La Celosa en Cajamarca, Tolima, a la multinacional Anglo Gold Ashanti, porque pone en peligro el medio ambiente y 161 nacederos de agua. Le solicito que sea negada dicha petición de sustracción, toda vez que resultaría contraria a las normas constitucionales y legales de protección y defensa de los recursos naturales. En los mismos términos y durante la audiencia pública de febrero de 2009, el Procurador Ambiental para el Tolima, Diego Alvarado, reafirmó la posición del Ministerio Público y se opuso a que le fuera otorgada la licencia a la multinacional surafricana Anglo Gold Ashanti, tal como lo pide la comunidad afectada. A la llegada del nuevo Procurador Alejandro Ordóñez empezaron los cambios. Asumió como delegado para Asuntos Ambientales Oscar Darío Amaya Navas, quien antes ejerció como viceministro del Medio Ambiente, y el Procurador Diego Alvarado fue relevado. Hemos visto muchos cambios en las decisiones. Tuvimos conocimiento que los expedientes que venía manejando de Anglo Gold Ashanti, se les quitaron a él y nombraron una comisión, una nueva comisión que llegó de la costa. En reemplazo, Diego Alvarado fue nombrado en calidad de encargado el Procurador Ernesto Cardoso, quien en esta comunicación de mayo pasado, le dijo a la directora de Cortolima, Carmen Sofía Villa, que su oposición al proyecto podía causar cierto grado de alarma en quienes son usuarios de las concesiones, y así se lo hizo saber durante una audiencia pública. Las decisiones gubernamentales habían que respetarlas, y que por lo tanto, así nosotros tuviéramos un criterio técnico, pues la verdad que la decisión de país era que la minería era una posición de desarrollo la cual se había que respetar. Según la directora de Cortolima, la posición de la Procuraduría cambió tanto que el Procurador Amaya Navas pidió a esa corporación autónoma una nueva serie de estudios técnicos, ya elaborados hacía tres años por el Procurador Reemplazado, Diego Alvarado, quien siempre se opuso a la explotación de oro en Cajamarca. La multinacional Anglo Gold Ashanti, que aspira a obtener la licencia en La Colosa, está tan segura de que se la van a dar, que está comprando todos los pedidos alrededor de ella. Los campesinos y finqueros de Anaime, Tolima, una población cercana al proyecto minero La Colosa de Cajamarca, denunciaron que la multinacional Anglo Gold Ashanti, que tramita una licencia para explotar el oro de la región, está comprando sus parcelas. Los rumores son que están comprando bastantes tierras, se quieren apoyar a la buena o a la mala de nuestras tierras. Las están haciendo en veredas cerca del municipio de Cajamarca, aquí en el Cañón de Anaime, pero engañando a la gente porque no le hacen la escritura al dueño de la finca, sino la escritura que a nombre de la empresa. Los habitantes del Cañón de Anaime dicen que la compra de tierras hace parte de un proyecto de expansión de la multinacional en la región para ampliar lo que se conoce como la mina de oro La Colosa. Artos previos, porque ellos están desplazando unas familias en el proyecto La Colosa, que ellos hablan del proyecto La Colosa, pero no hablan a nivel nacional del proyecto La Colosa regional, que Canaime está totalmente concesionada. Aunque Anglo Gold Ashanti ha encontrado oposición de campesinos y autoridades locales en el Tolima, a través de sus voceros han explicado que el proyecto no destruirá la riqueza natural de la región, la flora, la fauna y sobre todo las fuentes hídricas. Proyectos como el de San Roque y Cajamarca son proyectos que en este momento están activos. Sin embargo, la directora de Cortolima tiene claro que la explotación a campo abierto no solo afecta a la flora y fauna, sino que también acabará con los 161 nacimientos de agua que irrigan no solo a Cajamarca, sino también al Espinal y Coello, lo que pondría en peligro la producción de arroz, teniendo en cuenta que esa región es la principal productora de arroz en Colombia.